Hoy en Sucre se lleva a cabo la gran misión Luciérnaga. Joan Natalí Ceballos nos reporta. En el Hospital Antonio Patricio de Alcalá, amanecemos desde el Estado Sucre. Y es que en el marco de la misión Luciérnaga 2, llevado a cabo por la empresa CorpoElect, se inició la sustitución de 65 aires acondicionados ineficientes en este centro de salud. Trabajo que se extenderán hasta ambulatorios y centros de diagnóstico. La ingeniera Lesbia Rodríguez, coordinadora de uso racional eficiente de energía en CorpoElect Sucre, informó que en la entidad serán reemplazados mil de estos equipos. Luego de culminar las labores en los centros de salud, se llevará a cabo en el sector educación y residencial. Gracias Joan Natalí.